Autoridades de los tres niveles de gobierno controlaron en conjunto una fuga en un ducto en el municipio de El Arenal, Jalisco. El hecho ocurrió a 500 metros de la colonia Estación de Orendayn del poblado de Huaxla y a su atención y control acudió personal de Petróleos Mexicanos, de la Guardia Nacional, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, así como autoridades municipales de Tala y El Arenal, quienes lograron controlar la fuga presentada en uno de los ductos de hidrocarburo de Pemex. La situación no presentó ningún riesgo para los pobladores de los alrededores, informó el director operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Jalisco, Osvaldo Martínez. Se informó que personal de los tres niveles de gobierno continúa realizando trabajos en la zona en el taponamiento de la válvula de salida, así como en el punto de la fuga realizando labores preventivas. Como medida de precaución para los pobladores aledaños, se recomienda ventilar las casas por la molestia que pudiera causar el olor a hidrocarburo. Ante cualquier emergencia se pide a los pobladores marcar al 911 o a los teléfonos de la Unidad de Protección Civil y bomberos del municipio. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.